Nosotros hemos lanzado startups hace 7 años con 50.000 euros. Hoy con eso no haces nada. O sea, tienes que salir ya con 300.000. Yo sinceramente creo que hay financiación y hay mucha. Hay muchos fondos especializados en proyectos de internet como pueden ser Cavieres, Bonsai, Kibo, Inverredi, Vitamina K y varios más que no llegan a invertir todo lo que tienen disponible. Son selectivos, no quieren perder su dinero, eso es normal, pero no consiguen invertir todo lo que tenían previsto invertir. En España ahora mismo el dinero está más cobarde, es una realidad. El dinero ahora es más conservador, es una realidad. Ahora hay menos dinero, partiendo de la base de que los beneficios de muchas empresas han bajado, con lo cual muchos inversores, tanto un business angel como un family office, como diferentes tipos de inversores, antes invertíamos X y ahora tenemos que invertir un 30% de X porque no tenemos el mismo dinero, eso es una realidad. Quien diga lo contrario está mintiendo. Creo que a niveles de inversión pequeña, de SID, de inversión al principio, pues emprendedores que ayudamos a otros emprendedores, etc., hay muchísima y creo que es suficiente. Creo que falta en las segundas y terceras rondas. Cuando ya quieres ir a por más capital, por encima de 500.000 euros, empieza a ser cada vez más complicado encontrar y hace falta que haya más fondos que apoyen ahí. Hay menos gas para invertir, sí, pero por contra hay una mayor profesionalización. Cada vez hay más fondos de inversión que tienen recursos realmente y estos sí tienen caja para invertir. Podemos poner el caso de Nauta Capital, el caso de Kivo Ventures, el caso de Active Capital Partners, Bonsai, Axon, Inverready. Hay seis fondos identificados en España con caja que pueden invertir, pero estos no son para la primera fase, son fondos para venir cuando un proyecto es un poquito más potente. ¿Hay suficiente dinero en España para invertir en proyectos? Pues a pesar de que mucho inversor dice que no, yo opino que sí que no hay, no hay suficiente. No hay suficiente y las pruebas, pues como ya está más que demostrado, es que aquí per cápita se invierte menos de un euro en proyectos innovadores tecnológicos, frente a países como Israel que se invierte entre 120-130, Estados Unidos 70 dólares, en Alemania creo que está cerca de los 20-25 euros per cápita que se invierte en este tipo de proyectos. Con lo cual claramente aquí tenemos que cambiar eso y hay que empezar a apostar más, porque encima son los proyectos que tienen más potencial de crecimiento. Para los proyectos buenos hay financiación seguro. Para los proyectos malos no hay financiación, pero no porque no haya gente con dinero dispuesta a invertir en proyectos, sino porque es la ley del mercado. Claro, entonces yo creo que España todavía tiene que evolucionar mucho. Tiene que haber más fondos, tiene que haber más business angels, tiene que haber más gente aportando dinero. Hoy en día lanzar negocios en Internet cada vez necesita más financiación. Es decir, captar nuevos usuarios, lanzarte al mercado, dado la madurez del medio, es cada vez más caro. En la primera ronda mi recomendación para la gente es que mire su entorno más cercano. Y el entorno más cercano siempre es el Friends, Family & Fools. Entonces mi recomendación para los primeros 50.000, 80.000, 100.000 euros es que busques a tu alrededor con excompañeros de trabajo, exjefes, familia, amigos. Aquí es de sacar tus primeros 50.000 euros para hacer un prototipo, para intentar, y luego ves a ver un business angel profesional. Nosotros hemos lanzado startups hace 7 años con 50.000 euros. Hoy con eso no haces nada. O sea, tienes que salir ya con 300.000, porque no llegas al mercado casi. Entonces las necesidades de financiación ahora para montar cualquier cosa son muchísimo mayores. Gracias. Gracias.